Noticiero El Vigilante En estos momentos se está desarrollando una noticia única. Nuestro reportero nos amplía la información. Los operadores voluntarios fueron destacados al kilómetro 18 Ruta Boca del Monte hacia la vía Canales, al costado de la residencia Rivera del Río, donde se informó de un fuerte accidente de tránsito. Al llegar al lugar, paramédicos constataron que el camión colisionó con un vehículo tipo sedán. Del accidente resultaron tres heridos con heridas leves y un herido con heridas graves, trasladado a un centro asistencial.